No os imagináis lo que me ha costado salir por fin y grabar este vídeo, o sea, creo que esta frase ya la he dicho otras veces, pero no es mentira, es la realidad. Motivos por los cuales no he grabado vídeos os los voy a decir primero y luego os cuento que este vídeo va a ser una especie de desahogo, no va a ser nada así entretenido, simplemente lo que me está pasando y lo que me ha estado pasando, por suerte ya queda poco. He venido sin maquillar, recién levantada y eso sigue con el simple objetivo de desahogarme una vez más. ¿Por qué no he podido salir a grabar vídeos? Bueno, el motivo principal era que estaba esperando a que mis amigos vinieran a visitarme para ir a X lugares que quería ver con ellos, para no vivir la experiencia yo sola y que ellos también la vivan conmigo. Y también grabar y que ellos aparezcan en el vídeo porque yo creo que les gusta, pero como todo el tiempo que intentaba hacer planes, o yo no tenía tiempo porque este mes ha sido horrible, o sea, el mes de julio ya fue una mierda, pero este mes ha sido horroroso. O era ese motivo, o era que ellos no podían, que estaban en otras fiestas o que estaban trabajando o cualquier cosa, entonces nunca nos poníamos de acuerdo para quedar. Por lo tanto, siempre estaba esperando a que llegase ese momento, ese día, nunca llegaba. Y luego, cuando yo tenía alguna oportunidad de salir, que tenía por ejemplo dos horas libres, no tenía ganas de salir. Lo único que quería hacer era quedarme en cama. Creo que ya os suena algo llamado depresión. De hecho he estado pasando, es el sitio donde más he estado pasando ansiedad. Lo bueno que me estoy medicando bastante con el tema del estómago porque la ansiedad me genera muchos problemas ahí. Y este año no ha pasado tan grave como para pedir la baja ni nada. Siento que tengo más ansiedad que en ningún otro trabajo. Y es normal porque no tengo momentos de descanso y ahora contar el horario para que lo entendáis. Pero es eso, o sea, cada ratito que yo tenía libre no tenía ganas de salir a caminar, coger la cámara, maquillarme o arreglarme y grabar y contar algo y fingir estar bien. Pues no, no tenía ganas. ¿Por qué no estoy bien? Entonces simplemente me quedaba en cama y perdiendo el tiempo y sin hacer nada. Lo único que he hecho estos dos últimos meses ha sido trabajar, cama, trabajar, cama. Y es horroroso, la verdad. No me siento orgullosa de mí, pero es que tampoco puedo hacer nada. No le puedo exigir a mi cuerpo más de lo que ya me exige el jefe. Dejé de hacer deporte en agosto, en julio sí que me esforcé bastante. A veces lo veíais en stream, que me ponía a bailar en la terraza, que hacía muchísimo calor, incluso en las horas de calor. Yo salía a la terraza a bailar una hora o 40 minutos porque ya no podía aguantar más el calor. O sea, me he esforzado mucho por cumplir todas las metas, pero aún así los obstáculos no me dejaban. Y decidí centrarme solamente en el trabajo, mejor en el trabajo y ya está. Porque a eso he venido principalmente, a trabajar. Lo secundario era si tenía tiempo libre, pues con mis hobbies y con mis cosas. Bueno, pues he dejado de hacer deporte. Obviamente el gimnasio lo dejé desde... en junio ya no hice gimnasio. Y he perdido muchísimo peso, he perdido muchísimo volumen en las piernas y en el culo. Todo lo que yo conseguí y trabajé durante... yo que sé, desde febrero... enero, febrero hasta mayo. Que fue el último mes que entrené. Lo he perdido todo. Pero bueno, pretendo recuperarlo ahora en septiembre. ¿Qué más cosas? Ya, pues bailar. Dejé de hacer deporte en agosto porque no había tiempo y porque los días eran tan duros que por la mañana no tenía yo coño de madrugar. Que eso sí, en junio madrugaba de 7 a 7 y media. En julio empecé a madrugar de 7 y media a 8, 8 y media. Y en agosto no he madrugado. Me levanto a las 9 o a las 10 incluso y un día me levanto a las 11. ¿Por qué? Porque es el cansancio acumulado y que aún así no me regenero y no me recupero. Por mucho que yo duerma 9-12 horas, no me recupero del cansancio que llevo. Porque es muy duro, realmente muy duro. Pero os voy a poner también algunos clips de que he estado grabando, de la responsabilidad que me dejaban a mí, para que podáis ver con vuestros propios ojos lo que yo trabajaba yo sola o con un ayudante principiante, que es el que aparece en el vídeo. Pero vamos, que yo al ser demasiado buena tonta, pues ya a mi ayudante le hacía las menos tareas posibles. Aquí pone propiedad de privado. Así que creo que por aquí no es el camino. ¿Y dónde coño es el camino? Voy a mirar el maps. Porque estoy yendo hacia Las Salinas. Es el mejor lugar para poder grabar este vídeo. Y ya me he perdido. Buenas, perdón. Me pone que para ir a Las Salinas tengo que pasar por aquí. Es que, no sé, mirador de Las Salinas. Me pone el map por aquí. Más o menos. Pero es que, claro, como me pone aquí propiedad privada, pues tampoco quiero pasar. No, no voy a pasar. Pero le han hecho el mirador al otro lado. Que es donde se supone que hay un mirador para ver las sábes y tal. Pero vamos, pues después no me quieras. Pero por aquí entonces puedo pasar? Sí. ¿Puedo seguir? Vale, muchas gracias. El tema de tener ayudantes sí que me ayudaba a algunas cosas. Espero que se esté yendo bien, porque yo me estoy yendo negra toda. Sí que me ayudaba, por ejemplo, cuando la mesa estaba tonta. Y me pedía una jarra de cerveza cuando yo estaba sirviendo caldero. Pues entonces le decía a mi compañero, traeme una jarra de cerveza. Me ahorraba, pues los viajes que me hacen pasar los clientes. Pero todo lo que es duro y lo importante, que son los platos, el orden, el recoger los platos, los postres, los cafés, todo eso lo hacía yo. Entonces prácticamente él se encargaba de la bebida y a veces me ayudaba a recoger platos. Que tampoco le gustaba. Pero bueno, entonces quiero que veáis lo que día a día he estado trabajando. Y eso es al mediodía, lo que es en la zona del comedor entero para mí. Pero por la noche también han venido muchas mesas grandes. Las cuales yo estaba sola, completamente sola. Y luego a la hora de limpiar también sigo sola. No tengo al jefe para que me ayude porque no quiere trabajar. Y tampoco tengo a ningún ayudante ni a otra persona. Porque al mediodía pues tengo la compañera esta de las que hablaré más adelante. Porque ha hecho un papel importante y malo para mí. Vale, aquí ya es zona de carretera, tengo que tener cuidado. Entonces ella por la mañana al mediodía se ponía a organizar, entre comillas, la terraza y la barra. Pero yo por la noche solo tengo terraza. Entonces tengo que limpiarla yo toda y la barra también yo toda. Y claro, es poco, pero siempre y cuando lo veamos como que no hay mucha gente y que no tienes un día de mierda que has trabajado ya antes. Es decir, al mediodía me pego la paliza, pero la paliza muy fuerte. Y luego a la noche me vuelvo a pegar otra paliza. Al mediodía me pego la paliza limpiando el salón y montando el salón. Es una de las cosas más jodidas y pesadas. Y por la noche me pego la paliza con el tema de la terraza, la barra y todo eso. Yo sola. Entonces es eso, o sea, es poco, pero al pegarte la paliza al mediodía también lo veo como mucho. Ya hemos llegado a la zona. Lo malo es que aquí está, es carretera. Me voy a poner aquí. A la zona que quería llegar, más o menos. Creo que es esto lo que se llama las salinas. Os lo voy a enseñar y sigo hablando. Lo que voy a hacer va a ser andar un poquito más para allá, en vez de para la zona de la carretera. Y luego ya voy a la carretera y así doy la vuelta. Vale, la compañera esta que me amargó, que por cierto, sé que os he contado ya cosas en el anterior vídeo y seguramente se repitan porque no me acuerdo a qué conté. Pero bueno, el contexto, para ya dejar de contar cosas y que entendáis, es un restaurante familiar, el cual el jefe que me paga es supuestamente el jefe jefe. Luego, su hermano es el jefe de cocina y ellos tienen en común un amigo que le hace favores, que es el padre de la compañera zorra, esta que me ha tratado tan mal. Y su madre también trabaja en el jefe de cocina y su madre también trabaja en este local como ayudante de cocina, ayudante de cocina o frega platos. Está un poco sucia, ¿no? Eso es sucio, ¿no? No sé si eso es suciedad o son piedras. Sí, no, parece suciedad a moho. Qué triste. Con lo bonito que se ve y eso es suciedad. La cosa es que como ella está súper protegida, además de ser un enchufe, por el tema de que los jefes son amigos de su padre y que su propia madre también está trabajando ahí. O sea, tiene toda la familia en la zona del trabajo, porque además su padre no se va casi ningún día. O sea, está todo el tiempo en el restaurante observando, controlando a su mujer, controlando a su hija, porque no tiene otra cosa que hacer, es pensionista. Entonces, pues, no tiene obligaciones nada más que se la pase ahí. Todo esto está abandonado. La zona, la verdad, que se ve muy bonita para el vídeo que estoy contando, pero bueno. Entonces, ¿qué me ha estado pasando? Además del tema de que trabajo yo sola en todo el salón, se llena el salón entero, que son 12 mesas. Suelen ser también mesas grandes con muchos comensales y vienen casi todos a la misma hora. Y vienen súper tarde, a las 3, 3 y media. Es cuando empieza a venir toda la gente. Entonces, claro, me toca a mí, que esto no me ha pasado en ningún trabajo, me toca a mí poner toda la bebida, las paneras, todas las paneras. Ponte a tomarle nota a todas las mesas. Ponte a ir a las dos cocinas, porque son dos cocinas de restaurante. En una cocina tienes que pedir una cosa y en otra cocina tienes que pedir otra. Ponte a sacar todos los putos platos de todas las mesas a la vez. Y luego ponte a hacer todos los postres de todas las mesas a la vez y todos los cafés de todas las mesas a la vez. Yo sé que gracias a este trabajo he mejorado muchísimo en cuanto a profesionalidad y rapidez. Pero sí que me he agobiado mucho y estoy a diario con ansiedad. Y a diario estoy empastillándome para el estómago. Tomándome Monster a diario. Red Bull también. ¿Por qué? Porque mi cuerpo no descansa. Coca-Cola también me estoy tomando un montonazo. No sé, o sea, y luego encima intento descansar 12 horas en total y no descanso y no recupero fuerzas. Me duelen los músculos, las articulaciones. De hecho, un día el jefe de cocina, como es muy pesado a la hora de que tienes que llevar los platos en cuanto estén. Incluso antes de que él haya terminado, tú tienes que estar en cocina. Y muchas veces, a lo mejor estoy yo haciendo una... estoy sirviendo una paellera o estoy sirviendo un caldero y no puedo ir. Pues muchas veces, por su culpa, he tenido que dejar a medias de servir el caldero o la paellera. Y eso es muy... que no es nada profesional. Vamos, muy irresponsable de mi parte dejar una mesa a medias por culpa del cocinero. Pero claro, como luego me trata súper mal o se pone a tocar un timbre para avisar de que hay un plato, se pone a tocarlo muy exagerado para llamar la atención y para joder. Entonces, pues, me da mucha ansiedad y tengo que ir corriendo. Una de las veces dejé de hacer lo que tenía que hacer y me fui corriendo a la cocina. Me repalé un poco y no me caí. Me repalé y al apoyar mal el pie me hice un S15 leve. Y estos días, estas dos últimas semanas, he estado trabajando con S15 leve por el tema de que no me recupero. Porque claro, tienes que estar en reposo y de hecho se hubiera ido al médico y le hubiera contado lo que pasó y me hubiera tocado el pie, donde me duele y tal, porque no podía caminar bien. Los días quedan muy duro y caminaba mucho. Luego el pie me dolía bastante y no podía caminar bien, cojeaba un poco. Pues el médico me hubiera dado de baja mínimo tres días. Pero como no quiero hacer eso porque me necesitan y es una putada, pues no lo hice. Y ya está, ya joderme y a trabajar con el S15. Simplemente espero que ese S15 no vaya a más y que como ya queda poco, cuando ya esté en casa me pueda recuperar. Y tú dirás, Sandra, pues te has venido aquí a grabar un vídeo, caminar un montón. Pues sí, pero mira, ya me jodo el pie en el trabajo, pues. Porque salga un rato a ver un paisaje que es precioso, aunque está muy mal cuidado, es precioso. Que todo lo que tenga que ver con la naturaleza me encante, lo sabéis. Pues mira, me sacrifico un poco, ya que me sacrifico por el trabajo un montón. Y de verdad, es que es precioso. No se va a apreciar en la cámara, pero creo que es lo más bonito que tiene la zona donde trabajo. Lo más bonito, lo malo ya te digo, mal cuidado. Bueno, ¿qué pasa entonces? Desde julio la compañera de esta zorra me estaba haciendo un moving. Pues, ¿cómo moving? Creo que en el anterior vídeo conté cosas de que, por ejemplo, yo iba a servir un plato y ella me lo quitaba de la mano y me decía, déjalo, ya lo sirvo yo. Y yo en plan, no, lo tengo yo en la mano, lo voy a servir yo. Y ella pues se cabreaba y se iba. Se cabreaba, se da la vuelta y se iba. Y yo en plan, es que es patético, o sea, estoy sirviendo yo el puto plato. No me lo quites de la mano. Bueno, pues ahora ya casi que no hace eso, sino al revés. Muchas veces he tenido que hacer yo su trabajo porque ella es lenta a propósito. No es una persona lenta que tú digas, porque coño, hay mucho trabajo y porque la pobrecica no da para más. No, es que es lenta porque ella quiere ser lenta. Y espero no caerme aquí. Estoy aquí en medio de todo esto. Está rojo yo creo que por la tierra. Se ve raro, parece sangre. Pero bueno. Es que aquí hay un caminito y quería pasarlo. Lo único que no quiero es caerme. Qué bonito se ve el cielo así. Reflejado en las salinas, se supone que se llama. Por cierto, me estoy muriendo de calor con el pelo largo porque llevo todo el verano con el pelo recogido. O sea, no soporto el pelo suelto. Pero mira, subando a mares y para estar linda en este vídeo de mierda. Bueno, pues me he estado puteando por el tema de que a propósito hacía las cosas muy lenta para que yo trabajase el doble. A ella no le importaba salir tarde porque ella en julio no tenía trabajo por la tarde-noche. Ella lo único que hacía era su jornada, que es la que yo quería, jornada seguida. Ella entraba por la mañana y por la tarde cuando salíamos se iba y ya tenía la tarde-noche libre. O sea, lo que ella quiera. De hecho, muchas veces contaba que se iba de fiesta con sus amigos, que se iba a comer por ahí dulces, helados, yo qué sé. Se ponía a fardar de lo que hacía de fiesta. En este mes de agosto ella empezó a trabajar por las noches en otro lugar donde está su novio. Entonces, entre que está muy cansada, entre que no quiere trabajar en el restaurante donde estoy, entre que está hasta el coño de trabajar, porque claro, se echa como 13 horas al día. El restaurante donde yo trabajo no hace una puta mierda y hace que yo haga absolutamente todo. O sea, ya tengo suficiente con limpiar todo el salón y montar todo el salón yo sola, que muchas veces he tenido que salir a las seis y media, pues luego salgo fuera del salón y veo que está toda la terraza sin hacer y he tenido que limpiarla yo, porque la niña no quiere limpiarla, porque se la pasa en la barra secando copas y ya está. Por cierto, que creo que no he dicho mi horario, es turno partido y es el primer trabajo y último que voy a aceptar de turno partido. ¿Por qué? Porque me ha puteado muchísimo. El tema del turno partido, yo entro a las doce y media a comer y salgo a las... lo más temprano que salgo a las cinco. Lo normal es que salga a las seis, seis y media. A las siete no he llegado todavía, pero ya saliendo a las seis, seis y media ya es muy tarde. Porque yo entro a las siete y media a cenar. Muchas veces ni me ha dado tiempo a cenar a las siete y media porque viene gente. Entonces, bueno, que es una putada. Y ya está. Luego a la hora de la cena salgo, pues lo más temprano que he salido este mes y el anterior ha sido a las doce. Estoy ya chorreando a sudor por aquí y la cámara se me está pagando cada dos por tres por calentamiento. Así que genial. Mira, ya hay patos. O no sé lo que es. Por lo que habéis visto, está una gran parte seca, sin regar y sin cuidar. Una lástima. Bueno, ¿qué estaba diciendo? Se me ha olvidado. El tema del horario. Que salía lo más temprano a la noche, salía a las doce, doce... A las doce lo más temprano, si no, ya el primer mes sí que salía a las once, once y media. Pero estos dos últimos meses a las doce lo más temprano. Y lo más tarde fue un día a casi las dos de la mañana. De lo normal, ¡coño con el pelo! De lo normal a las una de la mañana. Por ahí aproximadamente. Y bueno, entonces para que veáis que no tengo tiempo de nada por la tarde, si eso tengo una hora libre, me tengo que duchar y la uso en descansar porque no quiero hacer otra cosa. Por la mañana no quiero madrugar porque como me pego tal palizón, tanto por la mañana como por la noche, porque por la noche vienen también mesas muy grandes y es un coñazo enorme, se llena la terraza y estoy yo sola. Bueno, pues con esos palizones, aunque sean cinco horas y luego otras cinco horas, sigue siendo muy duro por ese tema de estar sola y de servir sola. De limpiar sola y de servir sola. Bueno, ¿qué más cosas? Entonces pues la tía, aparte de cada dos por tres, decía cosas para humillarme, para pisotearme, he sentido que como que le doy envidia o no sé por qué. Es que no sé por qué le doy envidia. Porque ella quiere pretender que es profesional, pero es que no lo es porque es nueva. Este es su primer trabajo y empezó en Semana Santa, lo que es en marzo. Pero no llevas ni siquiera un año y es tu primer trabajo y pretendes estar por encima de mí simplemente porque te doy envidia. Y es como una persona que siempre quiere llamar la atención de todos. Si no le prestan atención, se enfada y trata mal a todos y responde muy mal. Es una persona que le llaman con mucha mala leche, mala folla. Entonces, pues no me ha gustado trabajar con ella para nada. De hecho, es que me ha jodido muchísimo. Sí, cuando ella no estaba, estaba mucho mejor. Aunque yo trabajase sola, no tenía una compañera de mierda, ¿sabes? Que todo el tiempo intentaba tratarte mal, todo el tiempo intenta pisotearte, joderte a propósito. O sea, es que no entiendo. Y las veces cuando yo le ayudaba en la terraza, porque ella es incapaz de llevar dos mesas bien a la vez. Cuando ella lleva dos, tres mesas o mucho, cuatro, porque el jefe también le pone todas las personas de la reserva al salón. Y las que no caben en el salón o en la terraza. Y siempre suelen ser tres, cuatro mesas. Coño, siempre le tengo que ayudar. Porque es incapaz de hacerlo bien. Porque a lo mejor no es su trabajo el servir mesas. Porque va muy lenta. Y porque no sabe hacer bien las cosas. Porque no es organizada. Yo tengo las cosas organizadas desde el principio. Es lo que se llama mise en place. Siempre soy yo la que está haciendo cosas. Y ella, cuando yo estoy haciendo cosas, ella está sentada o hablando con su padre o sin hacer nada. Y siempre tenemos que ayudarle el jefe y yo a ella en la terraza. Y se cabreaba un montón cada vez que me veía en la terraza. Y en plan, vamos a ver, que tú que no sabes. Y a mí me preocupan los clientes. No me preocupas tú. Me da igual tú. Yo lo que quiero es que salga todo bien. Tenía que dejar las mesas del salón para ir fuera a ayudarle. O sea, es que es patético. Y yo en el salón sola, sin que nadie me ayude. No te creas que iban a visitarme para ayudarme. No. El jefe de vez en cuando. Para controlar que todo iba bien. Y si algo iba mal, me gritaba muy agresivo. Y se cabreaba conmigo. Y eso es otra. Soy una persona. Y me has encargado muchísimas tareas a la vez. Y encima traes a toda la gente sin hora a la vez. Porque no es organizado. El tema de que cuando hace las reservas, deja que vengan a la hora que él, que los clientes quieran. No que se pueda. Todos los clientes vienen a las 3 de la tarde. Cocina, se satura. Yo me saturo. Y todo sale mal. Pero bueno, a la jefe le da igual. Porque quiere darle libertad a los clientes. De venir a la hora que le dé la gana. Y eso no está bien. Y... ¿Qué más cosas? Luego también, como es amiga D, amiga D, se ha puesto a hablar mal de mí a todos. Y todos me miran mal. Como si yo fuera un demonio. Porque... Pues os explico y ya termino con el tema. Acá yo siempre es que siguen pisoteándome. Y siguen sin parar. Porque como me ven a una persona débil. Que no se defiende. Tienen como derecho a pisotearme y a eso. A hacer ejercicios inferiores y superiores. Es lo que ella siempre ha querido sentir. Y si es superior a mí. O sea que no lo es. Bueno. Pues... Un momento en el que ella... Lo único que hace de su trabajo. Es que ni siquiera limpiaba la terraza. Eso al principio. Luego ya el jefe se cabreó con ella. Habló con ella. Y me obligó. ¿Vale? Pero al principio voy a contar que es muy fuerte. Que ella dejaba la terraza. Todas las dos terrazas sucias. Que no son grandes. Las dos terrazas son como el salón. Pues las dos terrazas. Las dejaba... ¡Hostia! No sé si había escuchado los gritos de las caviotas. Pero creo que se han cabreado desde que he dicho eso. Bueno. Dejaban las dos terrazas sucias. Y se iba la barra a limpiar copas. Que simplemente lo que tienes que hacer es coger la copa. Meterla en la lavavajilla. Sacarla. Secarla un poquito. Y colocarla. Eso no es un trabajo duro. ¿Vale? Encima no te mueves del sitio. Es de los trabajos más cómodos y fáciles. Bueno. Pues ella no se quitaba de ahí. ¿Vale? Y yo estaba con el compañero este nuevo en el salón. Que como los bolsos de ayudante mío. Pues entonces yo le dije. Vamos a terminar el salón. De montarlo. Y luego salimos fuera los dos de salón. Y de los dos ayudamos a la otra. Y salimos antes. Bueno. Lo que hizo la otra es coger al crío. Y decirle. Que se ponga a rellenar las cámaras. Que se ponga a ayudarla a ella. Y yo me puse a decirle. Es que tú eres jefa. ¿Para qué mandes? O sea. El jefe ha puesto al crío conmigo. En el salón. Cuando terminemos el salón. Los dos salimos. Y te ayudamos. En lo que quede por hacer. Y la tía se puse a decir. Ya. Pero es que no puede ser que estén los dos en el salón. Que me tienen que ayudar a mí también. Que son muchas cosas las que tengo que hacer. Y ella lo único que estaba haciendo era eso. Secar copas lentamente. Bueno. Pues por enfrentarme. Y alzarle la voz. Por primera vez. Desde ahí ya soy el demonio. Su padre me mira mal. Todos piensan que soy muy buena persona. Que le estoy pudiendo a la hija. Que soy. Pues eso. Que soy el demonio. ¿Vale? Simplemente por contestarle una vez. Y le contesté. Coño. Porque me estaba tocando los ovarios. Que coño. Estás pidiendo tu ayuda. Cuando tu única tarea ahora mismo. Es secar copas. Porque me da la gana. Porque es más importante. Terminar de limpiar la terraza. Y rellenar las cámaras. Que secar copas. Sinceramente. Pero no. Ella prefiere el trabajo fácil. Y el trabajo que pues eso. Sin esfuerzo. Entonces a mí también me gustaría que me paguen 900 euros. Por secar copas nada más. ¿Sabes? Pero bueno. Puedo dejar de comerme el pelo. A ver. Esa es la historia con la compañera Zorra. Que yo soy un demonio por su culpa. Los padres pues no me llevaba ni bien ni mal. Simplemente hablábamos y ya está. De vez en cuando. Pero a partir de ese entonces. De que ella empezó a contar toda la mierda. Y mentiras. Obviamente. Pues. Ya no me miraban. No me hablaban. Y pues eso. Luego el jefe habló con ella. Porque. Lo que hizo está mal. O el tema también de que. Como yo no quería. Hacer su trabajo. Porque me di cuenta de que hacía propósito. Eso de ir lenta. Y estar en la barra. Secando copas. Mandaba a su madre. A limpiar las dos terrazas. Porque la niña no quería. La niña solamente quería. Poner las vajillas. En la barra. Y ya está. O sea. Era una cosa tan patética. Porque también a veces su padre ayudaba. A limpiar las mesas de la terraza. A ordenarlas. A barrer. O sea. Te ves a sus dos padres. Que su madre ha trabajado un huevo ya en la cocina. Y te ves a otro padre. Que no pinta nada. Que solamente es amigo. Los dos. Haciendo el trabajo de la hija. Porque la hija es una hija de puta. Que no quiere trabajar. Y como sus padres la miman un montón. Y es una niña mimada. Pues le hacen caso a lo que le pidan. De me voy a ir ya de aquí. Porque es lo mismo. Me voy a ir ya de aquí. Y porque todo el tiempo es lo mismo. Son como parcelas cuadrados. En los que algunos están secos. La mayoría están secos. Otros también agua. Y ya está. La parte bonita era la principal. Así que eso. Voy a volver ya. Y ya termino de contar las cosas. No sé qué vídeo tan largo va a ser este. Pero bueno. Si es muy largo lo siento. Porque piensa que son dos meses sin grabar y sin nada. Que el stream por ciento. Tampoco he hecho stream. Porque para una hora de descanso que tengo no iba a hacer. Lo único que quería era ponerme el pijama y acostarme en la cama y estirar las piernas. Y estar una hora así viendo tiktoks. Es lo único que quería hacer. No abrir stream. Y luego un día abrí stream. Cuando los días que podía madrugar por la mañana. Abrí stream por la mañana y no había nadie. Y si no había nadie había a lo mejor una persona. Y entonces ya dije mira yo así me deprimo. Porque encima es just chatting. Just chatting tenéis que darme conversación. No puedo quedarme así sin nada. Caminando sin hablar. Y tampoco voy a hablar sola. Entonces pues eso. Al no haber nadie dije ya no hago más. Just chatting a la madrugada. Porque en tema de Latinoamérica es su madrugada. Que están durmiendo. Y en tema de España nadie va a madrugar en verano y en vacaciones. Y si los que madrugan es porque tienen trabajo. Así que dejen de hacer stream por esos motivos. Volviendo al tema de los subnormales. Pues eso. Lo de la familia esa. Apartado. Empezamos por lo de los objetos. El jefe que me paga. De vez en cuando. Si que se ponía a hablarme mal. A gritarme mal. Algo no salía como a él le gustaba. Pues ya me gritaba. Y se enfadaba mucho conmigo. Pero así pronto de la nada. Porque eran tonterías. Por ejemplo yo estaba ocupada con el crío. Poniendo postres y cafés. Y de repente a las 4, 4 y media. Vino una mesa nueva. Y entonces se cabreó conmigo muy fuerte. Diciendo que no he atendido a la mesa nueva que eran sus amigos. Y yo en plan le grité y le dije. Estoy poniendo postres y cafés de las otras mesas. No puedo ir a atenderles ahora mismo. Y se enfadó conmigo. Porque esa última mesa era una mesa de dos. Y la zorra esta ya estaba desocupada. Sin tener a nadie en la terraza. Y podía haber ido perfectamente a atenderla a ella. Fue el jefe y le comandó la comida. Que es lo de siempre. Es un amigo que come lo de siempre. Y ya el resto lo hice yo. Yo serví la comida. Yo quité los platos. Serví el postre, el café y todo. O por ejemplo la vez que le ayudé a ella a la terraza a poner postres. Porque había abandonado una mesa por completo. Y era una mesa de dos. Estaba mucho tiempo esperando sin que le pusieran postres. Ni que le atendieran. Entonces fui yo, le puse el postre. Entonces el jefe vino al salón. Y me dio así como... Así este gesto en el brazo. Diciendo. ¿Por qué le pones... ¿Qué le has puesto de postres a esa mesa? ¿Por qué le pones? ¿No tienes que salir fuera a tomar nada? ¿A poner nada? No sé qué. Me lo he super enfadado porque había puesto el postre. Y le digo. A ver, pero si ella lo ha visto lo que he puesto. Estaba al lado mío con la otra mesa. Y ella ha visto los postres que he puesto. Dos tarzas del puesto. Y él súper enfadado. No tienes que salir. No tienes que... Tienes que ser vinda en la terraza. No sé qué. Y no. Pues lo único que he hecho es ayudar. O sea, qué cojones. Me están reñiendo por ayudar. Encima que no lo hago ni por ella. Lo hago por mí. Por mi tranquilidad mental de que todos los clientes están bien. Que vivan en mi negocio. Qué cojones. Pues soy una persona así. Que da mucha ansiedad saber que... En una zona de trabajo está desatendida. Necesito atenderles. Porque no. Bueno, porque soy la camarera y punto. Ya digo. Aunque no sea mi negocio. Yo lo trato como el mío. Es como que me importa como si fuera mío. Ese es mi problema. En los trabajos. Yo no soy la típica pasota. Como ella. Que no hace una puta mierda. Que no le importa una puta mierda. Los clientes. Ni como salga el servicio. Ya os he contado lo de los otros dos. O sea, lo del jefe de cocina. En junio me trataba súper bien. Bueno, súper bien. Decentemente bien. Me hacía la comida cuando tenía hambre. Y no me gustaba... Me hacía la comida cuando no me gustaba lo que había hecho. Porque normal. Todos los días. O casi todos los días. Hay una comida en común. Porque lo hacían para los... Para el menú de obreros. Y siempre hacían algún guiso. Alguna ensalada. Cosas así. Y si había alguna vez. Algún guiso que no me gustaba. Por ejemplo. ¿Cómo se llaman? Los callos. O algo que tenga que ver con conejo. Pues. Le pedía un plato combinado. Que eso es como pechuga de pollo. Con patata y huevos fritos. Y me lo hacía. Eso es el primer mes. Pero ya a partir del segundo. No. No me quería cocinar nada. Y no tenía nadie para cocinar. Y yo no quería cocinar en esa cocina. Porque me daba mucho miedo. Por si pasaba algo. Me la cargaba yo legalmente. Así que. No me niego a cocinar en ninguna cocina. De ningún restaurante en el que trabaje. Porque no es mi trabajo. Y no es mi obligación. Lo que tengo que hacer. La obligación de ellos siempre ha sido. Servir la comida. A sus trabajadores. Y que tú no comas. No significa que los demás no coman. ¿Sabes? Bueno. Pues eso. Entonces pues ya empezó a estar más decanado. Y a no querer hacer ningún favor. Y a partir del mes de julio. Empezó a tratarme súper mal. O sea. De los que peores me trata. Pues. Me habla muy mal. Me habla muy agresivo. Me pego unos gritos que. Te dejan muerta. Por tonterías. A lo mejor tardas. Un minuto. En recoger el plato de la cocina. Y él está diciendo de todo. ¿Sabes? O sea. Es que. Como mi mente. Quiere borrar. Todas las cosas malas que me ha dicho ese señor. Pues no me acuerdo ahora mismo. De deciros unas en específico. Todo lo que se me olvide. Lo pondré en subtítulos por aquí. Porque. Pues no me acuerdo de todo. Y porque mi mente tampoco se quiere acordar de todo. Cada vez que iba a cocina era en plan de llevarme gritos, riñas y maltrato por su parte. Y simplemente me hacía que yo estuviera mal. Si yo ya estaba mal por culpa del tema del trabajo, del servicio. De que era muy duro. Él lo hacía peor todavía. Y por las noches es cuanto peor me trataba. Por las noches es cuanto más loco estaba. Porque no quería trabajar y se enfadaba un montón. Y cuando le pido cosas que me piden los clientes fuera de la comanda principal. Se pone en plan de que no lo va a hacer. Entonces yo no sé qué hacer con el cliente. Si decírselo o no. Porque luego si lo hace. O hay veces que me dice. Esto no hay. Y entonces yo me lo creo. Le digo al cliente que no hay. Luego vuelvo a la cocina. Y me dice. ¿Por qué le has dicho que no hay? Que sí hay. Yo no te he dicho que no hay. En plan. ¿Qué cojones? Me acabas de decir que no hay. Y ahora me dices que sí hay. Es que no. No tiene sentido. O sea va a putearte el servicio. Y a putearte en todos los sentidos. Porque le gusta joder. Y conmigo se ha estado desahogando de todas sus mierdas. Y me ha estado golpeando como un saco de boxeo. Que ni os lo imagináis. De lo mal que me trata y de todos los gritos que me pega. Desahogándose de sus problemas. Porque claro. Tiene problemas familiares. Que mira. De eso no voy a hablar. Porque no quiero meter a toda su familia. No tiene la culpa. Solamente estoy destacando a esas personas. Que pues sí. Que me han tratado súper mal. Ahora vamos en zona de carretera. Espero que no pase nada. Y bueno. Pues eso. El cocinero tratándome súper mal. Muchas veces he querido irme corriendo del servicio. Dejarlos tirados. Y he estado y huir. Es la sensación. Muchas veces he querido coger el coche e irme. ¿A dónde? No lo sé. A cualquier sitio menos a ese. Y también me ha aguantado muchísimo la cana de llorar. Tenía muchísima ansiedad. Hay muchas veces que me he tenido que tomar doble tila. Y no me ha hecho efecto. De tanta ansiedad que tenía. Y tan mal que estaba. O sea. Me he estado tomando un montón de cosas para ir lo mejor posible al trabajo. Pero ellos lo hacían peor. O sea. Ya no son los clientes. Sino que ellos hacían mucho peor. Y más pesada la experiencia del trabajo. Y claro. No puede decirle nada a ninguna de las dos personas. El jefe. Porque el jefe que me paga. Ya digo. Me ha tratado mal en X ocasiones. Pero son como puntazos. A lo mejor él estaba mal. Por alguna razón. Y la ha tomado conmigo. Pero él. Estoy segura. De que ha visto. Cómo me tratan. Tanto el jefe de cocina. Como la compañera. Y no hace nada. Absolutamente nada. Porque no puede hacer nada. Porque uno es su amigo. O sea. Uno es. La hija de su amigo. Y no va a perderlo. Porque le hace favores. Y el otro es su hermano. El que. Le lleva toda la cocina. O sea. Le lleva gran parte de la cocina. Si se pelea con su hermano por mí. Pierde un cocinero. Y no lo va a hacer. Entonces. Pues eso. No tengo defensa ninguna. He estado hablando. Y desahogándome. Con la compañera que convivo. Porque está pasando por una situación similar. Que no le valoran. Tanto a ella como a mí. Nos tratan como el culo. Entonces con ella sí que he podido hablar y desahogarme. No tengo a nadie más. Porque por chat. Sí que he contado cosas. A mis amigos. Pero igual no es lo mismo. Porque no están en la situación. No por decir así. Porque están lejos. Y no pueden hacer nada. Y eso ha sido mi día a día. Discutir. Pasarla mal. Con ganas de llorar. Con querer morirme. Trabajar muchísimo. Volver a la casa esa. Que por cierto. Es horrible vivir ahí. Porque encima. Se llena de mierda un montón. Es una zona de campo. En la que hay mucha tierra. Y los días que hace el ebeste. Mucho viento. Se mete toda la tierra. En la habitación. Y tengo que limpiar un montón. Es un asco. El lugar donde he estado viviendo estos. Tres meses. Sin privacidad. Y ya digo. Sin tener tiempo libre. Porque mi idea era. Por las mañanas. Con mis hobbies. Dibujar. Estudiar inglés. Y al final. He dejado de estudiar inglés. Otra vez. Porque coño. Para dos horas que tengo libre. La voy a usar para dormir. No para estudiar. ¿Sabes? Entonces. Es bastante jodido. La rutina. Allí. Ya que solo tienes tiempo de. Joderte. Trabajar mucho. Y luego descansar poco. Y no sé qué más contar. Estoy exhausta. Porque tengo mucho calor. Tengo mucha sed. Y tengo hambre. Así que estoy modo de. Quiero terminar el vídeo. Aunque sé que me faltan cosas por contar. Pero es que ya no sé qué más. Y de verdad que está haciendo ya mucho calor. Quería hacer como mínimo. Un vídeo a la semana. Visitando varias zonas. Solamente he podido visitar esta. Porque anoche no hubo mucho trabajo. Y salimos a las once y algo. Once y media creo que fueron. Que salí. Y como no hubo mucho trabajo. Ni al mediodía ni por la noche. Pues. Dije. Voy a madrugar. Voy a intentarlo. Así que. He podido hacerlo por eso. Porque he tenido un día de suerte. Quería. Hacer este vídeo. Y subirlo antes de irme. Para que así. Sepáis lo que he estado viviendo. Y ya el próximo vídeo sea. De libertad. Felicidad. Y disfrutando. Porque ya digo. Quería hacer muchas cosas. Y no podía hacer nada. Lo único que he podido hacer. Es jugar al LOL. Y ni siquiera mucho. Porque el tiempo libre que tenía. Para jugar al LOL. No quería estar sentada. En una silla de mierda. Incómoda. Jugando. Sino que solamente. Quería estar acostada en la cama. O sea. Mi resumen de estos tres meses. Ha sido. Estar acostada en la cama. Y como apenas he tenido tiempo. Tampoco he podido ir a la playa. Cosa que yo. Quiero trabajar en la playa. Para disfrutar de la playa también. Porque los otros años. Sí que he podido. El tema de trabajar. Y luego. Salir del trabajo. A irte a la playa. A. No sé. Tener paz. Tranquilidad. Relajarse. Después del turno de trabajo. Pero aquí es imposible. Porque ya digo. Que con una hora. Que me dan libre por la tarde. No me da tiempo. De hecho el otro día fui. Y me bañé en nada. O sea. Que fue media hora en total. Porque entre ir con el coche. A aparcar. Y luego volver. Para tener que cenar. Eh. Ducharme. Y todo eso. Pues no me dio tiempo a nada. Prácticamente. Entonces es una puta mierda. Y antes en junio. Iba por la mañana. Para hacer deporte. Y muy pocas veces. La verdad. Y por la mañana. Tampoco está igual de buena. El agua. Porque está fría. Porque no hace sol. Porque hacía frío. Entre comillas. Así. Y en julio. Que vino la ola de calor. No he podido bañarme. Porque no he tenido tiempo. Porque lo único que hacía. Era intentar hacer deporte. Ducharme. Y empezar a trabajar. Y ya está. O sea. Para mí era más importante. Hacer deporte. Que ir a la playa a disfrutar. La verdad que lo hice mal. Pero bueno. Lo hecho está hecho. Tengo claro que. No voy a volver a aceptar un trabajo así. Ha sido otra mala experiencia. Otro mal trabajo. Durante la temporada de la playa. Y. Seguramente. Este sea el último verano. En esta playa. Si todo sale bien. El resto del año. Entonces. Si la próxima vez que venga esta playa. Sería para. Disfrutar. No para trabajar en ella. Porque. Vaya por Dios. Lo que acaban de pasar. La familia de hijos de puta. Literalmente. Porque. Estoy muy cansada ya. De. Trabajar. Muy duro. Que aquí si me están pagando bien. Pero trabajan muy duro. A cambio de. De mucho dinero que hay. Pero. Te joden mucho. La salud mental y física. Porque es como estoy. Y. Yo lo que más pido. En un sitio. De donde trabaje. Es. Que me traten bien. Trátame bien. Me da igual que me pagues. Lo mínimo que me tengas que pagar. Para vivir. Pero si me tratas bien. Me voy a quedar mucho tiempo. El problema de los trabajos. Por los que he tenido. Me he quedado poco tiempo. Porque me trataban mal. Ya sean los jefes. Los compañeros. Sobre todo los de cocina. Siempre me han tratado mal. O por ejemplo. En un sitio donde me han pagado muy poco. Y los compañeros eran una mierda. Y no trabajaban una mierda. Por lo mismo. Entonces. Es que he tenido malas experiencias por ellos. No por mí. Pero bueno. Algún día encontraré algún sitio. Y espero algún día. Llegar a cumplir mis sueños. Y ser autónoma. Para no tener que depender de ningún jefe que me grite. Y por cierto. Otro dato. Ya que el cocinero no me hacía comida. Me he estado alimentando durante dos meses. Por la mañana comía a veces guiso. Cuando no había guiso que me gustaba. Comía ensalada. Y por la noche volvía a comer ensalada. Y ya me cansé de tanta ensalada. Entonces. Me comía bocadillo por el mediodía. O por la noche. Y luego una ensalada. O sea. Por el mediodía o por la noche. Iba turnando. O sea. Me he estado alimentando de ensalada. De bocadillos. Bebidas energéticas. Cubatas. Porque he tomado mucho alcohol. Este año. Lo que es en la temporada de verano. Nunca había tomado tanto. La verdad. Y no sé. Y comer poco. Y si como mucho son guarrerías. Patatas. Chuches. Porque. Sí que han habido momentos buenos en los que yo los he provocado. Ya que soy la única que quiere que el ambiente esté bien. Que el ambiente esté divertido. Que el trabajo sea fácil. Entonces intentaba reunir a los compañeros a beber. A charlar. A reírnos. Divertirnos. Yo que sé. Pero es muy difícil cuando son tan hijos de puta. Ya estoy llegando prácticamente. Así que nada. No sé que se me habrá olvidado. No sé qué más contar. Simplemente eso que. Espero no volver. O sea. Voy a luchar para no repetir. Lo que me ha estado pasando aquí. Y nada. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Por escucharme una vez más. Y nos vemos en el siguiente. Uno más feliz que este. Y nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!